Dame este video aquí en la oscuridad, medio camuflajeado. Miren, lo que me están comentando, que si los gallos se corren, que si no se corren. Miren, mi hermano, si se corre el gallo es por Manilo. Lo que pasa, que ya se corren tanto los gallos que no hemos acostumbrado. Yo vi un video de un famoso gallero de Santiago. Un gallo del corriendo y el muerto de la risa. Yo recuerdo estando yo en el Coliseo de Santo Domingo. Se le corrió un gallo que supuestamente era de un amigo mío. Después se determinó que no era de mi amigo. Y a mí me hicieron un video la cara de tristeza que yo tenía. Un gallo no se debe correr. Porque para eso uno topa. Para eso uno hace prueba de campo. Los gallos no deben correrse en la gallera. Deben correrse en tu traba. Eso yo lo he explicado muchas veces. Ahora yo como consuelo a lo que se le corren mucho a los gallos. Yo le creé esta frase. Los gallos ganan, entablan, pierden y algunos se corren. Eso yo lo creé para defender a Dani Juan. Porque una vez se le corrió un gallo en el Coliseo de Santo Domingo. Y no encontraban la mamá. Y eso fue un desastre. Señor dice, corrió una gallina mala. Porque tú tienes 20 gallinas en tu traba. Y una no ligó con un gallo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De eliminar todo. Eliminar todo lo que es de ese gallo que se corrió. O si es un gallo. Si es una gallina y un gallo. Que te han dado gallos excelentes. Y un día se corre uno. Pues ya. Se corrió uno. Que levante la mano al que no se le ha corrido. Ahora mío. De mis gallos. De los gallos que yo he echado. Yo le pago lo que sea a uno que me busque un video. Yo estando en un Coliseo. Echando un gallo mío. Que se haya mandado. Ahora, ¿qué van a decir? Él no echa gallo. ¿Y dónde echa gallo ese hombre? Tienen mucha razón. Yo no echo gallo. Porque que al idiota, al imbécil. Hay que darle la razón. ¿Tú quieres hacer feliz a un idiota? Dile todo que sí. ¿El gallino? Sí, el mío. Yo no echo gallo. Yo no creo. Y si tú eres feliz. Pues yo te hago feliz, sí. Pero ya. No, no, no. No más comentar. Hay discusiones estériles. A un castador de verdad. No se le corre un gallo. Jamás se le va a correr un gallo a un castador de verdad. ¿Por qué? Porque un castador de verdad hace pruebas de campo. Lo pruebas primero en su casa. Y no con bota, no. Yo desde que desde los seis meses lo estoy tirando punta a punta. Y levanto 50 apoyos al año. ¿Y cuánto dejo? Dejo 10. Sayonara. Esto es una cosa que me da hasta vergüenza hablar de esto. Por eso lo estoy haciendo en la oscuridad. Pues se me cae la cara de vergüenza. Tengo 10 años hablando de lo mismo.